Hola a todos. Un grupo de indígenas en una isla remota está realizando un ritual de sacrificio durante la noche. Los caníbales llevan a un chico al altar de su deidad y comienzan a bailar frenéticamente a su alrededor. La líder de la antigua tribu, una joven severa que lleva colmillos de serpientes muertas, invoca a la deidad sedienta de sangre para que acepte su ofrenda. El chico se despierta y mira horrorizado a una gigantesca pitón negra que se arrastra hacia él. La feroz criatura saca ansiosamente su lengua bífida, lista para devorar su comida, y se abalanza sobre el altar. Lin Shu despierta. Resulta que el chico tuvo una terrible pesadilla cuando se quedó dormido mientras pescaba con su tío. No tiene idea de que diez años después su pesadilla se hará realidad. Lin se despierta en un bote envuelto en niebla que flota lentamente río abajo. Se acercan a la isla caníbal, a la que los aldeanos dudan en llegar. De repente, algo arroja a su tío del bote y lo arrastra bajo el agua. Un momento después, sin embargo, reaparece y le dice a su aterrado sobrino que acaba de tener problemas con la red. Los pescadores no se dan cuenta cuando su bote llega a la orilla de la isla. El hombre comienza a remar para escapar del aterrador lugar, pero, de repente, Lin Shu ya no está allí. El tío corre a la orilla para encontrar su sobrino, pero ve una enorme serpiente con los dientes desnudos y regresa aterrado al bote. Frenéticamente, el hombre se apresura a regresar al pueblo. Corre a la choza de Tang Shu, el padre del chico, y le cuenta lo sucedido. Mientras tanto, Lin vaga por la isla desierta, tropieza con un tronco podrido, cae y, para su horror, ve la piel mudada de una serpiente gigante. El chico retrocede ante el espantoso hallazgo, pero se detiene cuando se da cuenta de que la piel no es una amenaza. De repente, algo lo sujeta rápidamente por la pierna y lo arrastra hacia lo profundo de la jungla. El chico, asustado, queda atrapado por raíces enredadas y llora desesperadamente por ayuda. A través de sus lágrimas, ve estatuas de piedra y esqueletos humanos mordisqueados a su alrededor y un néctar cáustico gotea sobre su mano desde arriba, exudado por una flor depredadora viva que ya se acerca a su víctima. Mientras tanto, un equipo de rescate de aldeanos está a punto de partir hacia la isla caníbal. Un anciano sabio intenta detener al equipo contándoles acerca de un terrible dios serpiente que protege la hierba curativa y los árboles de su dominio. Si alguien pone un pie en ese territorio, las serpientes atacarán su aldea. Los padres de Lin no son los únicos que se dirigen a la isla para rescatar al chico. Un equipo de cazadores de tesoros que buscan ganancias rápidas también está ansioso por unirse a la misión. Su jefe, Zhao, está dispuesto a aprovechar la oportunidad de llegar a la isla. A pesar de la advertencia final del anciano, el equipo se sube con entusiasmo a los botes y emprende su viaje. En la oscuridad, llegan en la isla y se adentran en la espesura. Uno de los compañeros de Zhao recoge huevos de serpiente de un nido y se los lleva a su jefe. Sin embargo, este último los rechaza y, en cambio, señala una flor inusual que podría ser una cura y ordena desenterrarla. Trabajando con un pico, se da cuenta de que una enorme serpiente se desliza hacia él. Luego, la serpiente lo ataca brutalmente y lo mata. Su fatídico grito llega al resto del grupo, pero estos no se detienen y continúan su búsqueda. Mientras la madre de Lin escanea el camino con su linterna, vislumbra el zapato perdido de su hijo y comienza a llamarlo en voz alta. De repente, el rey serpiente acecha en los matorrales que los rodean, salta en un ataque de ira y los toma por sorpresa. Intentan escapar de la criatura mortal, pero el aterrado equipo queda atrapado por plantas que los arrastran a un altar abandonado en una cueva escondida. Mirando a su alrededor, Zhao recuerda que, según la leyenda, junto con el rey de las serpientes, debe haber una serpiente sanadora inmortal en esa isla. De repente, Lin deja escapar un grito desesperado y sus padres se apresuran a ayudarlo. Mientras tanto, los cazadores de tesoros exploran la cueva en busca de recompensas. Encuentran una pila de esqueletos antiguos enterrados en los tallos de una poderosa planta y sospechan que es la legendaria Flor Devoradora de Hombres. La miran con interés, mientras serpientes enojadas comienzan a salir de todas partes y su rey también aparece pronto. El equipo se encuentra en una trampa mortal. Intentan escapar escalando desesperadamente las enredaderas colgantes en un intento por llegar a la salida de la cueva. Lin, sin embargo, toma un huevo de serpiente del suelo y lo pone en su mochila antes de que el equipo logre escapar. Los supervivientes regresan al pueblo. Sin embargo, resulta que dos de ellos están al borde de la muerte. El jefe Zhao y la madre de Lin han sido mordidos. El chico rescatado espera que su madre sobreviva, pero ella le da un regalo de despedida y las instrucciones finales, poco después de fallecer frente a su pequeño hijo. El tiempo pasa, y una mañana, Lin despierta en su cama. Se da cuenta de que una serpiente con manchas blancas y doradas finalmente ha salido del cascarón y le da el nombre de Xiao Hua. El chico cuida a su mascota en secreto de su padre, pero este descubre una diminuta pitón en la habitación de su hijo. Exige ansiosamente que le entregue el peligroso animal, pero el chico quiere proteger a su amigo y se escapa de casa. Los lugareños corren hacia los gritos de su padre y persiguen a Lin. Lin Shu corre hacia la orilla del río para liberar a la pitón. Con lágrimas en los ojos, el chico ahuyenta a su amigo y otras serpientes aparecen para atraparlo de inmediato. Diez años después, Lin trabaja como biólogo investigando la genética de las plantas, mientras continúa reflexionando sobre la enigmática isla, atormentado por sus misterios y contemplando la posibilidad de regresar a su pueblo natal. Una llamada telefónica inesperada interrumpe sus pensamientos. Se trata de su tío, quien le informa de una situación terrible en el pueblo. Todos los cazadores de serpientes y los que comen su carne están enfermos de peste y no encuentran la cura. El tío le ruega a su sobrino hacer una investigación biológica para ayudar a las personas, y Lin promete encontrar una solución. Ese mismo día, Lin asiste a una reunión de negocios. El jefe de la empresa, el Dr. Lai, y una mujer llamada Fei, informan que han encontrado una hierba especial en una isla cerca del pueblo que podría otorgar la inmortalidad. Organizan una expedición y Lin se ve impuesto como su líder. Se le asigna un asistente, que resulta ser la hija de Fei, Lili. La expedición llega al pueblo y Lin se encuentra inmediatamente con su amado tío. También encuentra una escena aterradora, pieles de serpiente y los pacientes que sufren de la peste. Por la noche, los científicos se reúnen para un consejo con los lugareños, encabezados por Zhao, quien finalmente sobrevivió a la mordedura. El Dr. Lai informa que la expedición tiene la intención de buscar una hierba dorada y plateada en la isla, pues recientemente compraron unas muestras a los lugareños y las examinaron. Resulta que la planta contiene genes capaces de regenerar células. El egoísta Zhao, que todavía busca dinero fácil, accede a unirse a la expedición. El padre de Lin, Tang Shu, también se ofrece como voluntario. A la mañana siguiente, el equipo parte con guardias armados y pronto aterrizan en las costas de la isla caníbal. Parten en busca de una hierba curativa. El equipo es atacado por plantas sedientas de sangre poco después de que el cómplice de Zhao cortara una flor depredadora. Afortunadamente, la mayoría logra esconderse en una cueva cercana. En la entrada de la cueva, Fei encuentra la planta correcta e intenta arrancar el brote, lo que hace que las plantas cercanas mueran inesperadamente. Al ver esto, el Dr. Lai cree que la hierba tiene un gen simbiótico y que todas las plantas de la isla están relacionadas con el rey de la hierba, que es exactamente lo que el grupo debe rastrear. Mientras el equipo especula sobre su próximo objetivo, enredaderas mortales con cabezas depredadoras atacan una vez más a los invasores. Lin se lleva la peor parte del golpe, escapando por poco de la muerte gracias a Lily. Tratando de escapar del peligro a través del laberinto de la cueva, Lin y su compañera se encuentran en el altar de sacrificios, donde ven una piel de serpiente desechada. Mientras tanto, los otros miembros de la expedición están explorando otra parte de la cueva, donde de repente son atacados por el rey serpiente enfurecido. Lin está examinando la piel cuando se da cuenta de que una pitón dorada se arrastra hacia él pacíficamente. Mientras la serpiente presiona suavemente su cara contra la frente de Lin, de repente se da cuenta de que se trata de Xiao Hua, su mascota, a quien rescató años atrás y que aún recuerda su amistad. Sin embargo, al sonido de los disparos, la pitón se desliza rápidamente y los socios se dirigen al lugar donde escucharon los disparos. En una de las paredes, Lin nota dibujos de una tribu antigua y deciden mirarlos más de cerca. Lin se da cuenta de que el mural cuenta la historia de un meteorito que una vez cayó allí. Su influencia magnética dio vida a las plantas doradas con propiedades curativas que pueden parasitar y formar relaciones simbióticas con los animales, otorgando a sus huéspedes una notable longevidad. Según las imágenes del mural, está claro que los humanos también intentaron usar este secreto de la longevidad al mezclar su sangre con la de las serpientes. En este momento, el equipo que huye del rey serpiente encuentra al rey planta, una flor gigante sedienta de sangre en el centro de la cueva iluminada y que cobra vida cuando Faye la toca. Junto con las cabezas amarillas sedientas de sangre de la flor, la serpiente, que protege su territorio, también ataca a los forasteros. El grupo armado logra herir al monstruo y para darles a los demás la oportunidad de escapar de su agarre mortal, Tao sacrifica a uno de sus cómplices empujándolo hacia el monstruo. Se encuentran con Lin y Lily, quien inmediatamente le dice a su madre que acaban de ver una pitón dorada. El doctor Lai confirma su corazonada de que la serpiente podría estar conectada con la hierba dorada. Lily, confundida, se da cuenta de que cometió un error y con Lin aterrado. El equipo se dispone a buscar a su viejo amigo. El equipo descubre una pitón dorada enrollada alrededor de una serpiente rey tratando su herida de bala. También notan que las escamas doradas de Xiaohua se están cayendo. Lin luego se da cuenta de que la pitón es un híbrido raro de serpiente y una planta dorada y que posiblemente podría ser la última de su tipo con vida. Faye decide que deben capturar a Xiaohua y colocarlo en una solución nutritiva para luego extraerle los genes de longevidad. A pesar de la objeción de su hija, la mujer ordena cazar a la pitón y hombres armados rodean a su presa. Sin embargo, el rey serpiente se abalanza sobre los cazadores. Deben huir del furioso monstruo a toda prisa y Lin cae herido. Su padre y su tío logran sacar al chico de las fauces del monstruo, pero su cuello está desgarrado. Lin sucumbe al veneno y experimenta fuertes calambres, pero Xiaohua acude en ayuda de su amigo, curándolo con su toque de su herida letal. Luego, Zhao golpea a la pitón con la culata de un rifle, orgulloso del hecho de que usó a Lin como cebo. Zhao decide usar la pitón como cebo para atrapar al rey serpiente. Cuelga su presa en una red para atraerlo, pero resulta una trampa para todo el equipo, y tienen que escapar de la cueva para evitar una muerte segura. Lin y Lily son los primeros en escapar. Lin encuentra de repente dos brotes de una planta curativa. Los recoge y los esconde en su bolsillo para pasarlos de contrabando al pueblo. Los demás miembros del grupo también aparecen, arrastrando la pitón dorada que capturaron. Zhao, angustiado, decide matarlo para quedarse con la presa. Tratando de proteger a su amigo, Lin se enfrenta a Zhao. El villano es repentinamente envuelto en un abrazo mortal por Xiaohua, pero Zhao muerde la piel escamosa de la pitón. Al ver esto, Lin se da cuenta del misterio sin resolver del mural. Entiende que las tribus antiguas solían beber la sangre de las serpientes para la longevidad, pero que, en lugar de eso, contrajeron la plaga y murieron. Zhao se abalanza sobre Lin para matarlo y luego capturar a la pitón, lo que le traerá mucho dinero. Tang Shu se apresura a proteger a su hijo y, en el fragor de la batalla, lo apuñalan por la espalda. El anciano, con quien Lin tuvo una discusión y al que no había hablado en una década, muere en los brazos de su hijo. El villano, sin embargo, sufre el mismo destino que la tribu extinta del pasado. El cuerpo de Zhao está cubierto de llagas abiertas y mortales. Además, es atacado por el rey serpiente, quien lo destruye de un solo golpe y se arrastra de regreso hacia las mazmorras de la isla. Los movimientos de la serpiente envían temblores a través del suelo bajo los pies de los supervivientes, devastando el ecosistema que una vez nutrió la hierba curativa, dejando que todos los brotes jóvenes mueran. Los supervivientes se dirigen a la orilla del río, donde Lin encuentra a Xiao Hua herido. Recuerda los brotes que había encontrado y, a pesar de las súplicas desesperadas de Fei de salvar su compañía, se niega a darle la cura. En cambio, la usa para curar a su leal amigo. Más tarde, Lin sintetiza una cura a partir de un segundo brote preservado y salva a la gente de su pueblo natal de una enfermedad mortal. Como siempre, encontrarás el título de la película en la descripción. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que hay otras plantas y animales desconocidos en algún lugar? No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para que no te pierdas el próximo Recuento Increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!